Nosotros nos llamaron, arrancamos para acá cuando llegamos aquí, nos encontramos con esto, accidente de este camión lleno de vacas. Gracias a Dios nos viste, gracias a Dios. A pesar de los aparatosos accidentes que ocurrió aquí. Así mismo, gracias a Dios nos viste. ¿Cómo se llama esto aquí hermano? El puente de Jumbo. Ok, me dice el mango es Pepe. Como usted puede ver este camión que está allá abajo en el río, cargado de vacas, que iba a ser a Santo Domingo, impactó. Esta camioneta blanca que está allá, en el cual tenemos tres personas heridas, gracias a Dios que no hubieron personas fallecidas. ¿Qué provocó este accidente hermano? No le podemos decir sí que lo provocó, pero lo que sabemos es que el camión impactó la camioneta blanca al parecer. Cuando estaba lloviendo, usted sabe que cuando estaba lloviendo estaba un solpita huarte peligrosa. Dicen que esto, ¿cómo se llama aquí esto? El mango de Pepe. Bien, aquí estamos todos. No le podemos decir ¿no? Un saludo. Dicen que esto, es lo mejor. Aquí estamosarte toda la camión, etc. Uso también tiene la camión.